Dice que en medio de dos o tres, ahí está el Señor, y aquí hay más de tres, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar de pie, vamos a orar por el comienzo de este servicio, gloria a Jesús, aleluya. Saldo de gloria al Señor una vez más por esta semana que ya culpina, gloria a Jesús. Los días tan cortos, hermano. Según yo estaba viendo un reporte ahí, científico, seguramente, Dice que el día ahora no son veinticuatro, que son dieciséis que trae, dieciséis horas, gloria a Jesús, porque dice que la tierra está rotando más rápida, y por eso acá los días se están acortando, gloria a Jesús, aleluya. Bueno, hermana, es que usted toca ese punto, si a la libra ya no es libra de dieciséis onzas, son catorce, doce. No, que todo ha disminuido, usted no ve que hasta usted vaya a comprar, el paco usted compraba antes, y antes era un paco y ahora en medio. Va a comprar un jambel y antes era un jambel, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Y así los tiempos se acortan, gloria a Jesús. Estaba hablando alguien de que en noviembre se fue, en noviembre será Dios. Noviembre, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué todos son serianes? Santa, aleluya, de que los tiempos se acortan. Vive Dios, aleluya, te adoramos. Todo esto sabemos que Dios dijo que esto era suceder a su venida. Amén, gloria a Dios. Así que está más cerca. Amén. Vive Dios santo, te adoramos, Jesús. Aleluya. Te damos gloria y honra, Padre, en esta noche, mi Dios, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos en este lugar para adorarlos, para bendecir tu nombre, mi Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Te damos gracias, Dios mío, por estos hermanos aquí presentes, Padre. El cual te ha permitido que cada quien llegue, Dios mío, a adorarte, Señor. Tú dices, mi Dios, que tú dices que, Señor, tenemos que esforzarnos, Jehová. Tenemos que sacar nuestras almas de las cárceles para alabar tu nombre, Jehová. Porque no hay que estar preso, Señor, para poder sacar una alabanza de ti, oh Dios. Pero, Dios, Señor, y fuera de ti no somos nada, Espíritu Santo. Oh, Señor, clamamos por este pueblo, Dios mío, que ha hecho presencia en esta noche, Dios del cielo. Imparte salud, imparte bendición y fortaleza, Padre. Oh, Santo, mira aquello, Dios mío, que no ha podido llegar, Señor. Tú conoces, Dios mío, cada cada necesidad y cada petición. En cada condición, Señor, mandamos, Dios mío, a ángeles, Señor, alrededor de ellos. Oh, Dios mío, Dios mío. Que tú tengas misericordia, que tú tengas salud sobre los enfermos, Padre. Tú sabes que estamos en tiempos difíciles, Padre Santo. En misericordia de nosotros, Dios mío, aleluya. Ayúdanos, Dios mío, que lo poco que queremos, Señor, tú te agrade, Jehová. Oh, Santo, porque necesitamos bendición a la vida, Jehová. Necesitamos adorarte, porque quién tú eres, Señor. No por lo que tú nos das, Señor, sino porque hay una necesidad en nuestras manos, Padre. Ve que necesitamos buscar tu presencia, Padre. A tiempo y fuera de tiempo, sin importar las circunstancias, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice, Padre. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Muévete, Señor, como tú sabes hacerlo, en medio de tus remanentes, Padre. Oh, aquí te daremos toda la gloria, Señor. A sacarlo encendido por mis labios. Señor, canta, Señor, los cánticos, Señor. En un mensaje, la mensajera, Señor. Que todo lo que se haga sea para tu gloria. Que tú limpies los aires, Señor. Que tú liberte las armas que se pierden. Que tú liberte y salve, Dios mío, a los que sean de ser salvos, Dios mío. Que tú sigas en la abierta en tu iglesia, Padre. Alma dispuesta a servirte, Padre. Con un corazón contrito y humillado. Y con hambre de ti, Señor, aleluya. Porque en tu iglesia somos nosotros, Señor. Que no miremos, Dios mío, la falta de nuestros hermanos, Señor. Porque sabemos que no somos perfectos, Padre. Pero en medio de tu otra necesidad sabemos que tú estás ahí. Que tú estás ahí, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora. Mi alma te adora, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. En mí, Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señor, bendito a los aires, santuré el ambiente. Señor, que todo tu amor sea para tu gloria. Oh, fortaleciendo nuestras almas, nuestras vidas. Nuestros cuerpos, Señor. Que necesitan un tope de tu presencia. Oh, gloria a Dios. Glorifícate, Padre. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, mi alma te adora, Jehová. Mi alma te adora. Mi alma te adora, Jesús, aleluya Santo, 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 santo Santo eres Dios, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Santo Así mismo de pie, hermano Vamos ahora a leer la palabra Gloria a Jesús, aleluya En Marcos 5, Gloria a Jesús 21 Vive Dios, aleluya El tema muy es sanidad, Gloria a Jesús Un tema muy controversial, Gloria a Jesús, aleluya Porque hoy necesitamos sanidad de todos los lados Del alma, del cuerpo, en el espíritu Gloria a Jesús, aleluya Necesitamos que Dios, hermano Mire, haga algo con nosotros Porque dice que si el justo con dificultad se salva ¿A dónde irá el impío y el pecador? Gloria a Jesús, aleluya El ser humano hoy en día no entiende que La necesidad que nosotros tenemos en el Señor, hermano Mire, que hay que buscar a Dios Mientras pueda ser hallado A tiempo, fuera de tiempo Porque los tiempos se acortan, hermano Ahí estaba yendo ella una palabra que dijo un predicador Que dice que nosotros le ponemos seguro a todo en la casa A todo lo que tenemos Aseguramos hasta nuestras vidas Pero no aseguramos nuestras almas Gloria a Jesús, que es la primordial Porque todo eso se va a perecer Todo se va a quedar aquí El alma es lo único que se va a ir con Cristo Aleluya Que es la cual que tenemos que tener seguro Mira, hermano, no mire para los lados No mire al hermano Todos tenemos falta Todos estamos aquí buscando La presencia del Señor Si nos ponemos a mirar para los lados, hermano Mira, nos vamos a perder Hay que ver la necesidad que hay en nuestro corazón El hambre de buscar a Dios Aleluya Y yo siempre digo, Señor Que esa hambre en mi vida no se acabe Porque es que hay algo Como decía Jeremia En mí, dentro de mí Que gime Gloria a Jesús Que a veces usted Usted dice Estoy así, estoy asado No quiero ir a la iglesia Porque si me hablan Que si no me saludan Que si el hermano Mira, olvídense del mundo Y busque a Dios Trata de que Dios se agrade Como le decía Señor, mira Estos están yendo Porque tu palabra es fuerte Le decía Que quieren y ustedes también Gloria a Jesús Aleluya Procure que su nombre Este escrito en el libro de la vida Porque eso es lo que nosotros Estamos buscando, hermano La salvación es individual Y cada quien tiene que buscar su salvación Alabado Dios Y no importa la situación Hermano Porque mire Ay, santo Tanta palabra que Dios me da a mí Dios mío Tú eres bueno, Señor Tú eres bueno, Señor Gloria a Dios Aleluya A veces estamos en la iglesia Gloria a Jesús Y dice como el mensaje de la drama Que estaba perdida Que tuvieron que encender la luz Y tuvieron que bajar la casa Para allá la drama Y así mismo a veces Estamos nosotros en la iglesia Hermano, mire Y en la iglesia hoy en día Están más perdidos que afuera, pastor Gloria a Jesús Aleluya Pero Dios dijo Que vino a buscar lo que se había perdido Gloria a Jesús Aleluya Pues no es en vano Que estamos aquí Gloria a Jesús Lo que hay que pelear La batalla, hermano No desmayes Aleluya Mi alma te adora, Jesús Entonces la palabra se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice La hija de Jai La mujer que toca El manto de Jesús Gloria a Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Capítulo 5 Cinco Versículo 21 Marcos Amén Dice Dice Pasando Otra vez Jesús En una barca A la otra orilla Se reunió alrededor de él Una gran multitud Y él estaba junto al mar Y vino de los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Y les rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando Ve y pon las manos Sobre ella Para que sea Se salve Y vivirá Fue pues con él Y le seguía Una gran multitud Y le apretaban Pero una mujer Que desde hacía Doce años Padecía Del flujo de sangre Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado Todo lo que tenía Y nada Había aprovechado Antes Le iba peor Cuando Oyó hablar de Jesús Vino detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocara tan solo Tan solamente Su manto Se salva Gloria a Dios Que lindo es Y dice Y enseguida La fuente De su sangre Se secó Y sintió En el Cuerpo Que estaba Sana De aquel azote Luego Jesús Reconociendo En sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién ha tocado Mis vestidos? Sus discípulos Le dijeron ¿Ves? ¿Ves que la multitud Te aprieta? Y dices ¿Quién ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Pero en mucho Él miraba alrededor Para ver ¿Quién había Hecho esto? Entonces la mujer Temiendo Y temblando Sabiendo lo que Ella Había sido Hecho Sabiendo Lo que en ella Había sido Hecho Vino y se postró Delante de él Y le dijo Toda la verdad Delante de él Y le dijo Toda la verdad Y él le dijo Hija Tu fe Te ha hecho Salva Ven paz Y queda sana De tu azote Que cosa linda La fe La fe Y el esfuerzo Que hizo esa mujer Recuerden que la mujer Con ese problema Era inmunda Gloria a Jesús Y ella se atrevió Aleluya Hay que atreverse Hay que forzarse Gloria a Jesús Aleluya Vive Dios Aleluya Puedes sentarte Hermano Gloria a Dios Aleluya Vive Dios Aleluya Mi alma Te adora Jesús A su nombre Gloria 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 Dios es bueno Y sigue siendo bueno Mi alma Adora Tu lucha Aleluya Poder de Dios Santo eres Señor Mi alma Te adora Gloria a Dios A su nombre Gloria Aleluya Alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Él vive Él para siempre Aleluya Más allá Del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá De las esferas La luna La luna Y las estrellas Y de Jehová Sobre su trono sublime Los de las nubes Los de las nubes Están aquí Aleluya Aleluya Y su gloria Está sobre mí Y me lleva con su poder Solo quiero adorarte a Él Y su gloria Y su gloria Está sobre mí Y me lleva con su poder Y me lleva con su poder A la luna Solo quiero adorarte a Él La alma te adora. La alma te adora. Mi gloria está aquí. Mi gloria está sobre mí. Y me llevan con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y su gloria está sobre mí. Y me llevan con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llevan con su poder. ¡Aleluya! Solo quiero adorar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te adora, Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Mi alma te glorifica, Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Santo, santo! ¡Oh, Padre Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Adoremosle! ¡Porque eres nuestro Dios! ¡Y cantémosle! ¡Con todo el corazón! ¡Gloria, Dios! Yo te adoro, yo te adoro, eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro, Cristo es nuestro Dios. Adoremosle porque eres nuestro Dios y cantemosle con todo el corazón. Yo te adoro, yo te adoro, eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro, Cristo es nuestro Dios. Aleluya, adoremosle porque eres nuestro Dios. Antes eres digno de adorar y cantemosle con todo el corazón. Yo te adoro, yo te adoro, eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro, Cristo es nuestro Dios. Aleluya, oh te adoramos Dios, te adoramos Jesús, te adoramos Padre, aleluya. Oh mi alma te adora, Dios, aleluya. Oh alma mía, alabas Dios, aleluya. Y no olvides ninguno de tus beneficios, porque tú eres quien, no corona de favores.